Yo no me tomé ninguna vacación, fui a pasar las fiestas como todos en el sur con mi familia. Fui a buscar a mi mujer porque salí con la emergencia sin tiempo que ella se reincorporase y está acá conmigo porque no sabemos cuánto va a durar este tema. Quiero agradecer a la Cruz Roja, a Red Solidaria y a los Scouts por los voluntarios que nos han sumado y a todo el personal que ha trabajado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablo del Ministerio de Seguridad con la Dirección de Defensa Civil, Guardia de Auxilio, la Policía Metropolitana, también a bomberos, a Policía Federal, a Desarrollo Social, a las comunas, a los encargados de edificios que han sido realmente un enorme apoyo porque nos han identificado rápidamente adultos mayores que no se podían evacuar de su edificio y que había que asistirlos o a electrodependientes.